Causa escándalo en Estados Unidos el arresto del hermano mayor de un líder del cartel de los Zetas. Él dirigía una red de lavado de dinero que se reflejaba en costosos caballos de competencia. Julie Ferrer se encuentra en el centro de satélites, en vivo, con todos los detalles. Julie, cuéntanos. Gracias, Natalia. Así es. José Treviño Morales, detenido por el FBI, por varios años pensó que había escogido la coartada perfecta para cometer sus delitos. Él y otros implicados lavaban dinero a través de apuestas de carreras de caballos y la crianza de potros. Según testigos, llegaban a los hipódromos con bolsas negras repletas de dinero para hacer sus transacciones, pero nunca despertaron sospechas. Los oficiales allanaron las caballerizas y un rancho equino en Oklahoma, donde fue detenido José Treviño Morales. Según las autoridades, José es el hermano mayor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Zeta 40, segundo al mando del despiadado cartel de los Zetas. Desde el 2008, José y otros individuos dirigían un negocio sofisticado para lavar dinero. La actividad se escudaba tras su empresa Tremor Enterprise y logró mover millones de dólares a través de la compra, entrenamiento, cría y competición de caballos en carreras por el suroeste de Estados Unidos. La operación ilegal, que empezó pequeña, se efectuaba abiertamente. Incluso, los nombres de algunos caballos hacían referencia al narcotráfico, como Coronita Cartel. Un caballo llamado Mr. Piloto llegó a ganar una bolsa de un millón de dólares. Según la investigación, en esta operación están involucrados 14 miembros de los Zetas, que han logrado lavar unos 20 millones de dólares comprando 30 sementales y yeguas. La red hizo transacciones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas. La esposa de Treviño y otros cinco fueron los arrestados. Siete personas más, entre estos otro hermano de Treviño, fueron acusados, pero no están detenidos. La Fiscalía pidió que la Corte no le fije fianza a Treviño Morales ante el temor de que pueda huir o intimidar a los testigos. Regreso contigo, Pamela. Estaremos saltando. Gracias, Yuli, por esa información.